Chicos, mi abuelo tiene una granja, en esa granja hay muchos animales Si ustedes me acompañan, se las puedo mostrar Ya quiero llegar, ya quiero llegar, ya me vuelvo a saludar Ya quiero llegar, ya quiero llegar y su granja a disfrutar En la granja hay una vaca que sabe bailar En la granja hay una vaca que sabe bailar Las vacas siempre hacen así, mu mu Las vacas siempre hacen así, mu mu Ya quiero llegar, ya quiero llegar, ya me vuelvo a saludar Ya quiero llegar, ya quiero llegar y su granja a disfrutar En la granja hay un patito juguetón En la granja hay un patito juguetón Los patos siempre hacen así, cua, cua Los patos siempre hacen así, cua, cua Ya quiero llegar, ya quiero llegar, ya me vuelvo a saludar Ya quiero llegar, ya quiero llegar y su granja a disfrutar En la granja hay un cerdito comilón En la granja hay un cerdito comilón Los cerdos siempre hacen así, oin, oin Los cerdos siempre hacen así, oin, oin Ya quiero llegar, ya quiero llegar, ya me vuelvo a saludar Ya quiero llegar, ya quiero llegar y su granja a disfrutar En la granja un zorrillo sale a pasear En la granja un zorrillo sale a pasear El zorrillo siempre huele así, fuchi El zorrillo siempre huele así, fuchi Ya quiero llegar, ya quiero llegar, ya me vuelvo a saludar Ya quiero llegar, ya quiero llegar y su granja a disfrutar Ya quiero llegar, ya quiero llegar, ya me vuelvo a saludar Ya quiero llegar, ya quiero llegar y su granja a disfrutar